Vuelves, en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo, curarme de ti, de una vez Tuve, tantos momentos felices, que olvido lo triste que fue Darte de mi alma, lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a bailarte Todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos Y en Plutón, aún se oyen gritos de amor Y en la luna, gritan las olas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca podemos hacer Peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste, aunque te cueste afetir Que sientes como siento, la luna no suele mentir Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Que todos los besos que me imaginé, que todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer Y en Saturno, vienen los hijos que nunca tuvimos Y en Plutón, aún se oyen gritos de amor Como en la luna, gritan las olas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Peor Cosa que nunca pudimos hacer Peor 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 Peor